Sí, profe, pero es que la verdad que flojera. O sea, nunca hemos jugado béisbol, ¿están de acuerdo? Y luego ir a una espelucha ahí con unos nacos que... Jessica, Jessica. ...para aprender inglés, para distraerme, estaba harta de esta ciudad, el médico me recomendó irme. ¿En serio? ¿Sí? ¿A poco? Sí, de verdad, esa historia es una leyenda. Lo que sí es que ahora que regresé ya no vi a un maestro que me encanta. Ah, ¿no? Pues mínimo le hubieras barrido, ¿no? Si eres la maestrita. Por lo menos, sí. No me ahorro las cosas, ¿no? Muy bien, está haciendo. Ahora con el otro pie. Y tú también, Clara, con el otro pie. Sí, la madre vieja. A ver, espérenme aquí. Venga, se va corriendo. O sea, vele nomás la facha, el Nahual, y está ahí va corriendo, corriendo, corriendo. Y el pobre Chuli regalándole cosas y todo. Yo no sé por qué no me da regalos a mí. No, que se muere por eso. Tranquilízate que algún día va a darse cuenta de quién es quién. Sí, está muy de moda. ¿Crees que se le cuenta? Cierra la boca, Chavito. Hasta parece que nunca has visto una mujer como yo. ¿Sí? Vengo a agradecerte lo que hiciste por mí. Toma, Kiki. Esa es tu recompensa. Ay, no me digas eso, por favor, Tatiana. Me suicido en este momento. Eres la única chava que ha besado al Chuli de la escuela y no sientes nada, no es posible. Eso es comer pan enfrente a los pobres. Clara, no digas eso, ¿sí? Yo no pedí darle el beso al Chuli. Ustedes me pusieron ese castigo. Ey, 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 a mí ni me cuentes porque yo no voté por el Chuli. Ay, bueno, ya, ya dejen de discutir. Mejor ya dinos. Ya, Tatiana. Dinos la verdad. ¿Andarías con el Chuli? ¿Sí o no? Ay, no. Seguro nunca has visto tanto dinero junto, ¿verdad? Y no sabes cómo gastarlo. ¡Bájate rápido! ¡Estúpido, agarra esto! Disculpa, no sonrisa. ¿De qué hay que ser un premio al idiota lo pierdes por idiota? Habla muchísimo, tráfico. ¿Cómo te atreves a llegar a esta hora por mí? Estoy so... ¡Horror, o sea, no lo solero! Pero bueno, tú lo que tienes que hacer es correr a los brazos de Tatiana para que te vea el huevo oxigenado ese, la toene, y entonces si seas... ¡Chuli de Pekín! ¡Qué huelgueré! ¡Estúpido! ¿Qué haces dentro de mi casa, eh? ¿Qué no te das cuenta? ¿Que le voy a hablar a mis huevas para que vengan por ti? ¿Ratero? Me parece perfecto. Yo lo que creo es que, bueno, esta es una... una velada normal, ¿no? Donde dos personas pasan un momento agradable y... No sé, ¿quieres tomar algo? ¿Sí? Lo que sea. Joven, oye, pero espérame, yo no te estoy haciendo nada. Digo, ¿no te puse una pistola aquí para que vinieras o sí? Estás muy chistoso tú, ¿eh? O sea, tú tienes que bajar aquí y... ¡Qué bárbaro es el más igualado! O sea, no tienes tanta suerte. Ok, tu regalo... ¡El chuli estarías igual, eh! No seas amargada, oye. ¿Qué es lo que nos puede pasar en el mundo? ¿Ya estás soltadito? ¡Vean, Nicandro! ¡No se para! ¡Velo, velo, velo, Nicandro! ¿Lo estás viendo? Y ahorita yo creo que ya... ¡Cállate! ¡No, tú no creas! ¡Velo, velo por el espejo! ¡No, tú no creas!